Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Confisca CBP 2.4 millones de dólares de droga en Eagle Pass Dan dos meses a sujeto detenido por privación de la libertad a una mujer migrante Migrante hondureño con antecedentes criminales sexuales en Nueva York es detenido en Eagle Pass Capturan en Sabinas, Coahuila sujeto que asesinó a una mujer en San Antonio en el 2015 Fue entregado a los U.S. Marshals en el Puente 2 Depravado Padrastro obtiene su libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares Municipio realiza operativo por agresiones a taxistas en la colonia Periodistas Alcaldesa reconocerá 50 mujeres destacadas Realza el valor de la mujer migropetense de esto y mucho más Esta noche en Telezócalo listos que nosotros hoy Así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Excelente martes para todos ustedes 8 de la noche con 3 minutos y 28 grados Celsius en la ciudad Una temperatura súper agradable En este momento nos encontramos Bueno, obviamente con la información de que el día de hoy La temperatura desciende a los 18 grados Celsius En el transcurso de esta noche madrugada Con el cielo parcialmente nublado Con vientos que van de los 20 a los 40 kilómetros por hora Para el día de mañana miércoles La temperatura máxima en los 32 grados Celsius Mínima de 19 Con el cielo parcialmente soleado Ligeros vientos de 40 kilómetros por hora Para el día jueves Temperatura máxima en los 31 Mínima que se mantiene en los 19 Este día nos encontramos con 20% de probabilidades de lluvia Y para el día viernes aumentan las probabilidades a un 40% Con una temperatura máxima de 28 grados Celsius Mínima de 17 Y para el día sábado y domingo ya nuevamente soleado 31 como máxima Domingo 34 Mínima entre los 18 y los 16 grados Celsius Ligeras ráfagas de viento Ya de 30 kilómetros por hora para estos días Ambos sin probabilidades de lluvia Para la región norte de Coahuila En la ciudad de Acuña La temperatura mínima en los 18 Al igual en la ciudad de 5 manantiales Jiménez y Sabinas En la temperatura mínima de 18 y 19 grados Celsius Con el cielo parcialmente nublado para esta noche Para el sur central de Texas En la ciudad de San Antonio La temperatura mínima se encontrará en los 65 grados Fahrenheit Hubo al día en los 59 Y Caruso Springs en la temperatura mínima Para el día de hoy de 63 grados Fahrenheit Este es hasta el momento la información del pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos una segunda emisión Aquí en Telezócalo Nocturno La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza 8 ya con 5 la temperatura en Piedras Negras En los 26 grados centígrados Puente Internacional número 1 Lleno de caseta a caseta Toda la mañana del día de hoy La tarde del día de hoy Y la noche de este día Bueno, pues el puente 1 ha estado así Con bastante tráfico vehicular El puente 2 no Distinta la situación en el puente 2 En el puente 2 no hay línea Así que la mejor opción es el puente internacional número 2 Ese que nunca cierra, el Coahuila 2000 Depende de donde usted se encuentre Vayamos ahora con el tipo de cambio Cómo se cotiza el peso frente al dólar A la compra, 17 pesos a la venta En 18.40 ¿Cómo está? Buenas noches Me da mucho gusto recibirla en esta edición nocturna De Telezócalo Y vamos de lleno a la información Otra vez un accidente carretero Otra vez una familia involucrada Y nuevamente hay personas fallecidas Tres nigropetenses perdieron la vida Y tres menores de edad integrantes De la misma familia Resultaron lesionadas en una volcadura Que se registró hoy Sobre la carretera federal 53 En su tramo Castaños-Monterrey La familia originaria de Piedras Negras Viajaba a la Sultana del Norte Para realizar el trámite de la visa norteamericana En la camioneta Chevrolet Venture Donde viajaban tres adultos Y tres menores de edad De 3, 9 y 12 años respectivamente Fue al circular por la carretera 53 Cuando al llegar a la altura del kilómetro 154 El conductor perdió el control de la unidad Volcando aparatosamente Quedando prensado sin vida Al interior del vehículo Trascendió que la volcadura supuestamente ocurrió Porque el conductor dormitó por un instante Y al ir a exceso de velocidad Se salió del camino Golpeando con la parte frontal del vehículo La terracería Lo que provocó que diera un giro Para caer sobre el capacete Autoridades también informaron Que el resto de los pasajeros Lograron salir por sus propios medios De esta camioneta destrozada Otra mujer quedó sin vida En el lugar de los trágicos hechos Cuando entró en un paro respiratorio Mientras era trasladada a un hospital Falleciendo al llegar a la clínica 7 Del seguro social en Monclova Las tres menores de edad Fueron ingresadas a la sala de urgencias De la clínica 7 del IMSS La pequeñita de 3 años Presentaba lesiones graves Otra de ellas En un primer diagnóstico Presenta traumatismo cráneo encefálico Al lugar arribaron elementos De la Cruz Roja Delegación Monclova Así como la Brigada de Rescate Y Bomberos de Castaños Quienes atendieron a los lesionados Y confirmaron el deceso De los dos tripulantes en el lugar Elementos de la Fiscalía General del Estado Del área de servicios periciales Tomaron conocimiento de estos hechos Ocurridos en la carretera 53 Otra vez las carreteras Y otra vez familias Y otra vez menores de edad Involucradas en un percance automovilístico Recordemos lo que sucedió el pasado viernes Allá rumbo a Ciudad Acuña Jóvenes auditores del Oxxo Que venían precisamente del Puerto del Futuro Y una familia que iba a Ciudad Acuña Recuerda el caso Hoy se identificó a otra persona muerta En ese encontronazo en el Moral Como Roberto Chávez López De 53 años Originario de la Ciudad de México Fue identificada la persona Que iba de acompañante en el automóvil Versa tripulado por Antonio Méndez Y su familia Quienes perdieron la vida el pasado viernes Al impactarse de frente contra un automóvil March tripulado por cuatro jóvenes En la carretera ribereña El coordinador de Ministerios Públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Indicó que solamente falta que acudan Los familiares a reclamar el cuerpo Si, respecto de estos lamentables hechos Que sucedieron el día viernes Por ahí nos faltaba el dato De identificar a una décima persona Les puedo informar que ya tenemos Identificada plenamente a esta persona Sin embargo aún no ha acudido ningún familiar A hacer el reclamo del cuerpo ¿No era el familiar de las víctimas? No, no, no tengo el dato que no era familiar Por ahí se tiene el dato que al parecer venía de fuera ¿Corresponde el nombre de una mujer? Tenemos el dato que es un hombre Para Superchannel 12, Armando Valdés El día de hoy el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador En plena conferencia mañanera Señaló que recibió una llamada Del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal En donde le informaba Del hallazgo de los ciudadanos estadounidenses Que eran reportados como desaparecidos Lamentablemente dos Fueron localizados sin vida Pero vayamos a esta conferencia Y veamos lo que pasó Aquí en la conferencia ¿Puedes informarnos? Pues señor, siguiendo sus instrucciones El trabajo en conjunto No hemos dejado desde el día viernes De estar atentos a este problema Y hoy aproximadamente hace una hora Nos notificaron que había indicios De haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos Y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado Por la fiscalía De los cuatro hay dos de ellos fallecidos Una persona herida y la otra con vida Y ahorita van las ambulancias Y el resto del personal de seguridad A dar el apoyo correspondiente Para el traslado y el apoyo médico Que se pueda requerir Muy bien Américo Muchas gracias Ya se informó Y más tarde La secretaria Rosa Isela Rodríguez Va a Bueno, esto fue lo que sucedió Esta mañana El día de hoy se informó Que agentes del departamento de aduanas Y protección fronteriza Confiscaron 2.4 millones de dólares En metanfetaminas Que un ciudadano de origen mexicano Quiso cruzar a través del puente internacional número uno El narcótico líquido Fue descubierto en una inspección secundaria Que realizaron agentes especiales Con apoyo de un can antidrogas Acción emprendida El 1 de marzo del año pasado El hombre manejaba un vehículo Ford 2004 Proveniente de México La droga de un peso de 268 libras Estaba escondida en un tanque de gasolina El costo en el mercado negro De esta droga Es de 2.465.075 dólares Obviamente El hombre Ya está tras las rejas Están dos meses de prisión A un sujeto Que había privado de su libertad A una mujer migrante Juan Daniel N. fue detenido por agentes De la Policía de Investigación Criminal En flagrante delito Después de que mantenía privada la libertad A una migrante En un domicilio de la calle Castaños En la colonia Ramón Bravo El coordinador de Ministerios Públicos Santiago José Espinoza Guía Indicó que el detenido Ya fue puesto a disposición Del juez penal Donde rindió su declaración inicial Sí, contamos el dato Que el día de ayer Se llevó a cabo la audiencia inicial En la cual se le formó la imputación Y en la cual el juez de control Lo vinculó a proceso Tenemos el dato Que se dictó Una investigación complementaria De dos meses ¿Elementos suficientes Para evitar esta situación? Sí, incluso una De la medida cautelar Es de la prisión preventiva Y oficiosa Es decir, no alcanza Libertad No alcanza Tenemos dos meses De investigación complementaria Llegado a ese término Presentaremos la acusación correspondiente Sujeto acusado De privar libertad A una migrante Así es Ese es el dato Con el que se cuenta Para Radio Zocal Noticias Armando Valdés Martínez Ismael Félix De 61 años De 61 años Fue tornado Ante un juez Por haber agredido A su esposa La agredió No con los puños Agredió Con una navaja Ismael Félix R de 61 años De edad Fue tornado Ante el juez penal Por el delito De feminicidio En grado de tentativa En perjuicio De su pareja sentimental Carmen B De 54 años En hechos ocurridos El pasado sábado En la colonia Los doctores El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Indicó que la denuncia Fue presentada Por la mujer Ante el centro De empoderamiento De la mujer Si, tengo el dato Que el día de hoy Se llevará a cabo Audiencia inicial En la cual El juez de control Determinará Sobre el mismo Este sujeto Lesiona con arma blanca A su mujer Si, ya el día de hoy Tendremos el resultado Y la cual Las informaremos El resultado De la misma La denuncia Tengo el dato De que En el momento Se está checando Esa situación Si, allá es donde Se está realizando La investigación Correspondiente Y son las personas Que ya solicitaron La audiencia respectiva La cual me informan Que se llevará a cabo El día de hoy ¿La afectada Ratificó la denuncia? Si, tenemos el dato Que si la ratificó Para Superchannel 12 Armando Valdés Un migrante hondureño Con antecedentes Criminales sexuales En Nueva York Fue detenido Obviamente En Eagle Pass Un indocumentado De Honduras Fue detenido Por agente De la patrulla Fronteriza Cuando resultó Con antecedentes Criminales Del tipo sexual Cometidos en Nueva York Durante el 2016 Henry Bonilla Maldonado De 27 años Cruzó por Eagle Pass Con un grupo De 6 migrantes La agencia De migración Informó Que este individuo Intentaba ocultarse De la vista De los uniformados Cuando se hallaban Por un área Al norte De la frontera Al ser asegurados Fueron llevados A uno de los sitios Para ser procesados Y se descubrió Que por haber cometido La conducta sexual Fue sentenciado A 7 meses De confinamiento Y posteriormente Se le deportó En el 2017 Ahora que reingresa Ilegalmente al país Se enfrenta A una posible condena De hasta 20 años De prisión Dice el informe federal Para Superchannel 12 L Azaribarra Hemos llegado A la primera pausa Del noticiero No se vaya Que nosotros Ya regresamos Pensar en azul Es pensar en todas Las cosas buenas De la vida Sentir en azul Es inspirarte En la belleza De nuestro estado Para ser mejor Cada día Cambiar a azul Es cambiar Hacia un cielo Que no tiene límites Y azules Son los estados Y ciudades Con mejor calidad De vida Los más seguros Los que más trabajan Los que suman Y no dividen Somos gente azul Gente de acción Piensa azul Pago Acción por Coahuila Hay muchos premios Para los contribuyentes El futuro de Coahuila Posibles Además de seguros De vida Seguros comerciales Etcétera Visítanos O llámanos O llámanos Pero hazlo ya Si supiera todo Lo que me ahorro Por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo Que la lleve a pasear Por la pulga Y después por un elote Nada más que luego Ya no me va a quedar Para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorro en Pemex Y me sobra para las caguamas Y el bistec? No, ni más Sí mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Ponte buzo El 8 de marzo En Nava Ya cambiamos En la recolección De basura Será puro Bolseo Tres veces A la semana Saca tus bolsitas No nos saques Llantas Cacharros Escombros O ramitas La presidencia municipal De Nava En la recolección De basura Pasaremos de contenedores A sistema de bolseo Hasta tu casa Se instalarán Tolvas En tu sector Para depositar Los desechos No permitidos Por un Nava Libre de contaminación Y cuidado Del medio ambiente Con la fuerza De su gente Nava Texas es conocido Un bocón Ocho ya con 19 Y la temperatura En la ciudad De piedras negras Se encuentra En los 26 grados Centígrados Fue capturado En Sabinas Un sujeto Que asesinó A una mujer En San Antonio En San Antonio Estos hechos Ambos a través Ambos a través Del internet La entrega Del criminal Fue hecha En el puente Número 2 Por agente De la Fiscalía De Coahuila A los agentes Estadounidenses Si Esta persona Isaac Jerem Estrada Que fue arrestado Realmente Lo arrestaron Allá En Sabinas ¿Verdad? Y lo trajeron Para acá Se lo trajeron A los U.S. Marshals A los U.S. Marshals Y este Lo mandaron Pues está El crimen Fue Entiendo que Este Estuvo En Facebook Haciendo una relación Con una Señora Una americana Y él es de San Antonio Ella vino para acá Para San Antonio Y este Y entiendo que La mató ¿Verdad? Con una puñal Piñalada De cuchillo La mató Y huyó ¿Cuánto tiempo? Huyó como 8 años 8 años Hasta que Ha arrestado Aquí en Sabinas Y hasta aquí En Estados Unidos Para que Siga su Castigo Para Superchannel 12 Elea Zaribarra ¿Recuerda usted El caso De un Padrastro Depravado Que le enviaba Sus fotografías Sus packs A su hijastra Su hijastra Lo denunció Llegó a la cárcel Le pusieron una fianza O le impusieron una fianza De 50 mil dólares Pues ya está libre Fianza de 50 mil dólares Le fue impuesta Al hombre A quien su hijastra Señala de enviarle Fotografías íntimas Además de darle dinero A cambio De tener contacto sexual Eric Javier De la Cruz De 25 años De edad Pudo recuperar Su libertad De lunes Tras pagar El 10% Del monto total Pero tendrá Que presentarse En corte Cuando el juez Se lo indique Y una vez Que el departamento Del sheriff Prepare el expediente Con toda la investigación Sí, se llama Eric Javier De la Cruz Él este Realmente es el padrastro De esta chamaca Tiene 14 años de edad Él le mandó Un dinero Un que se llama Un que se llama Un que se llama Este Y también le mandó Una foto De su privado De debajo ¿Verdad? Menos mío Quería Juntarse con él Por equis razones Pero si fue arrestado Estuvo ayer Este Lo magistraron Le dieron una fianza De 50 mil dólares Y entiendo Que no está aquí Él pagó La fianza Que es el 10% Y ya está afuera La pendiente Y la corte Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra El municipio inició Un operativo Por agresiones A taxistas En la colonia Periodistas El municipio Ya está al tanto De las agresiones Que han reportado Tanto operadores De taxi Como de transporte Colectivo Que sufren Cuando recorren Calles de la colonia Periodistas Principalmente Apedradas Por personas Desconocidas Así lo dio a conocer El secretario Del ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez Quien añadió Que se han instruido Los elementos De la policía Preventiva municipal A realizar Un operativo Por dicho sector Para ubicar A los responsables Adelantó Que incluso En días pasados Se tuvo el reporte De un operador De una unidad De alquiler Que fue amenazado Con un arma Punzo cortante Que le provocó Un pequeño corte En el cuello Situación que consideró Como muy delicada Castillón Martínez Señaló Que no es solo Esa colonia Sino otras Más de ese sector Por lo que confío En que los próximos días Se puedan tener Resultados favorables De las acciones Emprendidas Por los agentes Preventivos Si tenemos ese reporte Desde hace unas semanas Ha habido incidentes Graves Delicados Algunos de ellos En donde En ese sector Cercano a la colonia Que me refiere La colonia periodista Pues se ha dado Ese tipo de incidencias Hemos estado trabajando Con información Que se nos ha hecho llegar Y bueno En cualquier momento Debe haber un resultado Al respecto Este Se tiene Se tiene claro Quien está cometiendo Estas irregularidades Y La policía En cualquier momento Va 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 Poder Presentar algún resultado En cuanto a ello Nos preocupa Porque El Tipo de incidentes Ha ido Incrementándose En cuanto a riesgo Para quien lo sufre A alguno de ellos En cierta ocasión Hace unos días atrás Nos le pusieron Una Un arma blanca En el cuello Le cortaron Le hicieron una herida Entonces este Es un tema Que traemos ahí En seguimiento Y en cualquier instante Tendrá que haber Un resultado Al respecto Es un sector Pequeño Pero Que Tenemos que ser Muy estratégicos Para poder Generar ese resultado Al que me estoy refiriendo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Continúan los operativos Mochila En las escuelas De Piedras Negras La finalidad De evitar Que ingresen Armas Pero también Las pastillas Del Clonazepam Luego de que en días pasados Estudiantes de una secundaria De la zona metropolitana Sufrieran una intoxicación Por un medicamento controlado Ante el llamado Reto Clonazepam Las revisiones En el operativo Mochila Se han reforzado En Piedras Negras De acuerdo A la directora De proximidad Social De la policía Preventiva Zaira Michelle Ibarra Alberto Este reto viral Ha provocado Preocupación Tanto entre Los padres De familia Como en los docentes De ahí Que se haya Reforzado La vigilancia No obstante Reconoció Que hasta el momento No se ha detectado Ese ni algún Otro medicamento Controlado Entre los estudiantes Únicamente Pequeñas Cantidades De droga Particularmente Marihuana Consideradas Para uso Personal A pesar de ello Michelle Ibarra Señaló Que al menor Que se le llega A detectar Algún enervante Se le da un seguimiento A través del Instituto Policial Juvenil Donde tanto Él como la familia Reciben terapia Y pláticas Con especialistas Ahorita Gracias a Dios No Los operativos Mochila Con la unidad Canina Que es la unidad Especializada En la detección Tanto de medicamentos Algún tipo De sustancia ilegal Únicamente Ha detectado Cantidades Pequeñísimas De consumo Personal Sea puesto A disposición De las autoridades Escolares Pero medicamento Controlado Hasta el momento No ¿Qué tipo De sustancias Son las que Han localizado? Características propias De la marihuana Pero son jóvenes Que se les da un seguimiento Por parte del Instituto Policial Que tenemos En seguridad Pública Y la indicación De nuestra alcaldesa Es trabajar Con los jóvenes Cosa que nos da Mucho gusto Hemos tenido Ya dos jóvenes Rehabilitados De lo que va De la administración A la fecha Y pues son casos Sumamente importantes Para nosotros Para recalcar La ciudadanía Que estamos Con toda la intención De seguir trabajando Por el bienestar De nuestros jóvenes ¿Pláticas Para los jóvenes Para que no caigan En las drogas O en estos retos Que pueden ser Dañinos Para su salud? Pues mira Son problemas sociales Muy fuertes Pero estamos Como les comento En toda la disposición De trabajar Extendemos la invitación A la ciudadanía En general Empresarios Y todo aquel Que se quiera unir A nuestro trabajo En el municipio Para poder nosotros Disminuir ese tipo De situaciones Y que no nos alcancen Porque ya hay Decesos en el estado No sé bien Si en el estado Pero en el país Si se han registrado Dos decesos oficiales Por este tipo De retos Que se viralizan En todas las redes sociales Y pues nuestro trabajo Es prevenirlo Y vamos a estar Al pie del cañón Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Atención Para quienes circulan Por el libramiento B Carranza Y es que a partir De mañana Comienza el funcionamiento Del semálogo Luego de un mes De estar en modo preventivo Con la intención De que los automovilistas Se habituaran Este miércoles A las 6 de la mañana Entrará en funcionamiento El semáforo En el libramiento De este semáforo Para resolver Los conflictos viales Que se han generado Lucero Montemayor Reiteró que en otro punto De la ruta fiscal Donde también se ha valorado Una semaforización Es en el cruce Con la calle Fernando Schroeder Sobre todo Por el parque industrial Que se desarrolla En esa área De la localidad Mañana Vamos a empezar A las 6 de la mañana Con la puesta en marcha De este semáforo Con las funciones Que tenemos De nuestra alcaldesa De la licenciada Norma de Viño De ponerlo ya En funcionamiento Ya que La mayoría De los automovilistas Ya se habituaron A este semáforo Ya lo consideran Desde el tanto Y mañana A las 6 de la mañana Ya estarán En funciones Ya se hicieron Los aforos Tanto por El beneficio Lo Carranza Que por la calle Ocampo Para dejar Así sincronizado Lo que es Este semáforo Entonces a partir De mañana Empieza a funcionar El semáforo De el beneficio Lo Carranza Que cruce Con la calle Ocampo ¿Se tiene contemplado Algún otro semáforo En esa En esa ruta fiscal? Si Se está analizando Si Tendremos que poner Otra semáfora Más y más arriba En lo que es La calle Fernando Ocampo Por el beneficio Lo Carranza Para Para Suposar La instalación Pero estamos En ese En ese En ese De hacer Los aforos Y demás Para Para Instalar ¿De qué Dependerá El análisis? Porque también Es una zona Donde se proyecta Un crecimiento Industrial Importante Por el parque Industrial Que está ahí Ubicado Así es De eso De eso Depende Y El crecimiento Que se va a hacer En lo que es El parque Amistad Que se encuentra Sobre El lugar Marina Armada Al final Donde va a tener Más afuentes De carga Y demás Pero está en el proceso De corrupción Lo que es Este parque Entonces eso Lo permite Ir a la par Trabajando Con el destino Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para superchar el 12 Armando López Capeticho Hemos llegado a la media Del noticiero Así de rápido Vamos a hacer una pausa Comercial No se vaya Que nosotros Ya sabe Regresamos Yo tramité mi INE En México Y yo en el extranjero Mi INE Es muy confiable Porque tiene elementos Que la hacen muy segura Y es gratuita La mía también Con mi INE Puedo votar Identificarme Y hacer trámites bancarios En todo México Con la mía también Si tienes algún familiar O amistad Que viva fuera del país Recuérdale Que la INE Del extranjero Tiene el mismo valor Que la de México Y es válida Para votar Identificarse O hacer cualquier trámite En territorio mexicano Mi INE Es mi voz en México Y en el extranjero El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional En la materia Y garante De que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan Por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado De Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te temas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te temas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera El pulso de tus emociones Se eleva Cuando te atreves A tomar el volante Del nuevo Fiat Pulse Para cumplir tus metas Este inicio de año Viaja Disfruta Y prueba cosas nuevas Eleva tu pulso Con Fiat Pulse El SUV líder En ahorro de combustible Estrénalo desde 354 mil pesos Fiat Sé único Body Adicciones Tratamiento residencial En Casa Body Somos una sociedad De profesionales Y personas en recuperación Interesados en el tratamiento Y prevención De la enfermedad Búscanos en nuestras redes sociales Como Casa Body O contáctanos al WhatsApp 669-163-0255 Body Adicciones Nuestra región Está llena de maestros Maestros que nos enseñan Día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión Que los llevó A ser los mejores En lo que hacen El conocimiento De nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores Cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Mañana es el Día Internacional De la Mujer Y el municipio De Piedras Negras Encabezado precisamente Por una mujer La presidenta Norma Treviño Va a reconocer A 50 mujeres destacadas Todo se encuentra listo Para este miércoles En punto de las 6 de la tarde Para entregar las preseas A 50 mujeres valiosas De Piedras Negras Propuestas por la propia gente En el auditorio José Vasconcelos En el marco Del Día Internacional De la Mujer La presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Resaltó que son mujeres Que han destacado En diversos rubros Que inspiran Y son ejemplo Para toda la sociedad Por su trabajo Por su altruismo Y muchas otras cualidades Que es importante reconocer En días anteriores Se publicó En redes En medios de comunicación En chats privados De grupos Que dijeran De alguna mujer Una mujer que fuera valiosa Una mujer que fuera de ejemplo Para la sociedad En cuestión de personal Y en su trabajo Y fue como Se obtuvo 50 mujeres Que se les va a dar Esta presea Mujer valiosa Y que pues para nosotros Es muy importante Dar a conocer Las personas Que inspiran Son mujeres Que inspiran Aquí en la ciudad De Piedras Negras Consideró que el ser mujer Y ser alcaldesa La segunda en la historia De Piedras Negras Es un gran honor Para ella El cual ha podido ejercer Gracias al equipo De trabajo Que la rodea Y que la acompaña En todas las acciones O programas Que emprende su gobierno Es un honor De verdad Que no me canso De agradecerle a Dios Que me ponga Pues se puede decir Como intermediaria Entre Entre la sociedad Y el gobierno Y que pues para mí Es un privilegio Que Dios me dio Y se lo agradezco Infinitamente Porque Formamos Un equipo Un equipo Muy agradable Un equipo Que hace magia Porque Estamos todos Somos todos Somos los funcionarios Somos la sociedad Somos la iniciativa privada Somos la gente Del pueblo Y eso Este Eso es lo que hace Mágico Este equipo En esta Piedras Negras Norma Treviño Reconoció a las mujeres De esta frontera Que dijo Son luchadoras Que superan los obstáculos E incluso a quienes No creen en ellas Que tienen la capacidad De salir adelante Así como de proteger Y procurar el bienestar De sus familias Ah pues Un orgullo Que sean mujeres De piedras negras Mujeres Que luchan Mujeres Que superan Obstáculos Mujeres Que saben Sobrellevar A las personas Que no creen en ellas Y que Que se superan Grandemente Y sobre todo Que tengan Un corazón muy grande Para ayudar Y para proteger A sus familias Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En México Se ha incrementado Increíblemente El número de casos De violencia Contra la mujer Independientemente De lo que muchos piensan La cifra Va a la alza Tras poner en marcha Acciones que permitan Concientizar al personal Del hospital Salvador Chaurría Para detectar Y erradicar La violencia Hacia la mujer Mireia Ramírez Advirtió que en México Es un alarmante Las cifras De este tipo De conducta O ni cuando existen Instituciones Dedicadas a proteger A la población Femenina La coordinadora Del módulo De servicio Especializado De atención A la violencia Indicó que Inclusive Está comprobado Que los actos Violentos Hacia la mujer No terminan Cuando se separa Su pareja Aseguró Que cuando una mujer Decide terminar Una relación Con su pareja Es cuando se ha visto Se presentan Los episodios Más severos De violencia Hacia ella Al agudizarse Por parte Del agresor Los celos El resentimiento Y la necesidad De control Entre otros La licenciada Ramírez Ordóñez Dijo que Ante ello Las instancias Que trabajan Con víctimas De la violencia Deben implementar Medias de seguridad Puesto que Se han presentado Casos que Al iniciar Un proceso De separación O denuncia Es agredida E incluso asesinada Durante un proceso Legal Seguimos estando La verdad Penosamente Con cifras Alarmantes Seguimos viendo Muchos casos De abuso Hacia niñas Hacia niños La violencia Hacia las mujeres Sobre todo en las etapas En las que a lo mejor Porque sé que decimos Ya se habla de la violencia Ya hay muchas instituciones A donde pueden acudir Porque siguen viviendo violencia No, es que la violencia No se acaba cuando se separan De hecho a veces En ese proceso De separación Es cuando se presentan Episodios más severos ¿Por qué? Porque estamos hablando De una persona También con Obviamente una historia Y una serie de problemas En su comportamiento Que se correlacionan Con el ejercicio De la violencia Aunado a su educación A un sistema de vida Entonces ¿Qué pasa? Cuando un agresor Siente que su pareja Le va a dejar Pues obviamente Se agudizan Los pensamientos Como los celos El resentimiento La necesidad de control Y entonces En ese proceso De separación Es que muchas mujeres Se ven más expuestas Y es importante En los procesos De intervención Que se hacen Dentro de las instancias Que trabajamos Con estas víctimas Trabajar medidas de seguridad Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Si usted es adulto mayor Es pensionado Y tiene el beneficio Del 65 y más Esta nota Le interesa Al iniciar este martes El operativo de pago De la pensión A beneficiarios Del programa 65 y más Carmen Julia Cerda Estableció que En el caso De quienes tienen Otra pensión El apoyo Se depositará De acuerdo A la inicial De su apellido paterno En la misma tarjeta En la que reciben Su ingreso mensual Por ser jubilados La encargada Del operativo Adelantó que Posteriormente Todo jubilado Que reciba Una pensión Del seguro social O del Issste Será llamado Para ser bancarizado Y de esa manera El apoyo De 65 y más Se le deposite En la cuenta Que se le abrirá En el banco Del bienestar Indicó Que ese proceso Se realizará Después de la veda electoral Y deberá estar Terminado en diciembre De este año De acuerdo A las indicaciones Recibidas De oficinas centrales Carmen Julia Cerda Indicó que de esa manera A fines de año La pensión De más 65 Se le estará depositando En la tarjeta Que se le otorgará Al igual que A los cerca De 1800 beneficiarios Que se les entrega Su apoyo En efectivo Sin importar El banco Se va por letra Según el apellido El primer apellido También sería doble Que en este caso Sí Para todos es doble Es doble ahorita Son los bimestres De marzo a abril Que es el que estamos Y se adelanta Mayo, junio Ahora Quienes tienen Otra tarjeta Que no es Del banco de bienestar ¿Van a ser Cambiados a este banco? Sí Ahorita la información Que tenemos De las oficinas centrales Es que Los quieren Bancarizar a todos Igual los que sean Pensionados Los que reciban Por diferentes bancos Se les va Bancarizar Antes de diciembre Esa es la información Que tenemos hasta ahorita Entonces ¿Su pensión Ya en ese caso Del bienestar Llegaría al banco Y la de ellos Como trabajadores Sí Eso va a ser Separado Lo que es Es su pensión Lo que ellos Reciben de su trabajo Y la pensión De que lo que es De la tarjeta Del banco del bienestar Esa parte Va a ser aparte Y ahorita Ahorita está recibiendo Igual O sea No se mueve nada No nada Para que no estén Con Porque si hemos Recibido Varias preguntas De los adultos Que tienen esa duda Con imágenes De edición De Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Invitan a una conferencia De Chucho Ramírez A beneficio Del Banco de Alimentos Jesús Chucho Ramírez Entrenador De la selección Mexicana Sub-17 Que fuera campeona De la especialidad En el Mundial De Perú En 2005 Estará en Piedras Negras El próximo miércoles 29 de marzo Para brindar Un par de conferencias Benito Martínez González Presidente Del Casino Nacional Invitó a la población En general A aprovechar Esta importante charla De liderazgo Y trabajo en equipo Que además Permitirá recaudar fondos A favor del Banco de Alimentos Lo que viene siendo Jesús Chucho Ramírez Venga a dar unas pláticas Motivacionales Principalmente Pues a los jóvenes Que es lo que estamos buscando Dar algo de motivación Hablar lo que viene siendo Trabajo en equipo El esfuerzo El fijarse metas El pues buscar sueños Y logros Y pues más que nada Que se den cuenta Que cualquiera Puede lograr Sueños Que antes a lo mejor Parecían inalcanzables Lo que era ganar Una copa del mundo Y pues bueno El director Chucho Ramírez Fue un ejemplo O fue la cabeza El maestro El cerebro De todo ese conjunto Tal de que bueno Y en el Banco de Alimentos Pues queremos Más que nada Fomentar Lo que son los valores Principalmente Y creemos Que con esta sinergia Lo que viene siendo Municipio Banco de Alimentos Pues se va a lograr El fomentar Este tipo de valores Con este tipo de pláticas Y esperemos Que esta sea una La primera De muchas pláticas Que pudiéramos Ir haciendo A través de Pues de los siguientes años Las conferencias Serán a las 5 de la tarde Y a las 7 y media De la tarde En el Teatro De la Ciudad José Manuel Maldonado Con un costo De 600 pesos En primera fila 500 en premium 350 en oro 250 en plata Y 100 pesos en bronce El presidente Del Banco de Alimentos Hugo Cantulo Sano Invitó a la gente A asistir Y al mismo tiempo Agradeció el respaldo De la administración De Norma Treviño Que destaca Entre otras cosas Por su sentido social Agradecerle A la licenciada Norma Por el apoyo Que le da Este tipo de eventos Reconocemos mucho Su labor social En esta administración La verdad Ha marcado La diferencia Y este Y estamos muy agradecidos Con esta administración Por todo el apoyo Que nos ha dado Este Les platico un poquito De la De la De la plática Este De la De la conferencia De Chucho Ramírez Se va a llevar a cabo El miércoles 29 de marzo Este Van a ser Van a ser Tres Tres Este Funciones Una Bueno Perdón Dos funciones Una a las 5 de la tarde Y la otra a las 7.30 pm El lugar va a ser El Teatro de la Ciudad Este Ya están los Boletos a la venta Este Tenemos Los boletos segmentados Este Tienen un costo Los de primera fila De 600 pesos El El premium Que es la La siguiente sección De 500 pesos La oro 350 pesos Plata 250 pesos Y Y Y Y Los más económicos Son boletos de 100 pesos Los bronce A su vez La presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Reconoció a los organizadores Por sumarse a favor Del banco de alimento Y sus beneficiarios Por lo que siempre Contarán con su apoyo Que es un Es un personaje Es una persona De ejemplo Es una persona Que ha luchado Y ha trabajado Con gente muy Profesional En México Y ahora Lo vamos a tener Aquí en Piedras Negras Ellos Son los que Lo están organizando El municipio Pues siempre queremos Apoyar Todo este tipo De Pues de Causas nobles Que son para la ciudadanía Y nos unimos Siempre con ellos Ya ellos Ahorita Nos explican De que se trata Exactamente Esta conferencia Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho 8 con 46 14 ya Y serán Las 9 de la noche La temperatura En Piedras Negras En los 26 grados centígrados Vamos a hacer Una pausa comercial Que por cierto Ya es la última Y nosotros Regresamos Para hablar De la cuaresma Los precios En los productos Que Lamentablemente Para los comerciantes Pues No han tenido incremento Pero la gente Tampoco los ha comprado ¡Suscríbete al canal! Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano El movimiento de la alegría El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentran En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días Del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Conagas Ay no comadre Ya no entiendo nada Cada día todo más caro Yo si entiendo Estamos muy mal Todo está carísimo Además Ya no se encuentra Lo mismo que antes En México Vivimos una crisis alimentaria La inflación Y la falta de seguridad Han generado carestía De alimentos Y precios altísimos En el PRD Proponemos un plan De emergencia alimentaria Que garantice El acceso a los alimentos A precios justos PRD Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido Lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados En marzo Paga tu predial Y llévate el 5% De descuento Y un seguro De vivienda Contra desastres Por cien mil pesos Te esperamos En las cajas De tesorería Soriana Recaudación Y en la caja De cimas Año 2000 O paga en línea En www.contubajo.gov.mx Hay muchos premios Para los contribuyentes Cumplidos Tu predial Dos mil veintitrés Nuoderm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos Para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies Y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos que te ayudan A lucir más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está en buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 278-20601 Nuoderm Dermatología clínica Y estética Ubicada en la clínica De especialistas A los cumplidos Coahuila Si los premia Al pagar tus derechos De control vehicular Dos mil veintitrés Participas para ganar Grandes sorpresas Una casa nueva En Saltillo Una en Torreón Uno de quince autos Último modelo O uno de cuarenta premios De cincuenta mil pesos En efectivo Infórmate al cero setenta En las redes sociales De la administración fiscal O en Pagafacil.gov.mx Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es Ante el inicio De la cuaresma Los precios De los pescados Y los mariscos No han tenido incremento Aunque mucho Se especuló Que con el inicio De la cuaresma Los precios De pescados Y mariscos Aumentarían La realidad Es que hasta el momento No se ha dado Ningún ajuste En estos productos Señaló Jesús Alejandro Guajardo Cos El distribuidor local De estos alimentos Indicó que ello Se debe principalmente A la desaceleración Económica Que existe en el país Por lo que Los propios proveedores Se han visto sorprendidos Por estar manejando Costos del año pasado Sin embargo Comentó que las ventas Que han registrado Hasta el momento Han sido bajas Y no se comparan Con las que tuvieron En el 2022 Por lo que esperan Que en las próximas semanas La situación pueda cambiar Guajardo Cos Estableció Que en relación Al pollo Este si ha tenido Un incremento En su precio Tomando en cuenta Que hay varios países Que han aumentado Sus compras A Estados Unidos Y ya se reporta Una escasez Pienso yo Que debido A la desaceleración Económica Que hay ahorita Debido A que han aumentado Las tasas de interés Para tranquilizar La inflación Ha hecho Que haya Una desaceleración Por tal motivo Este No se esperaba Los proveedores Vender Como las Las temporadas Pasadas Por tal motivo No ha habido incrementos En pescados Y mariscos Para nada Es algo increíble El primer indicador Es el camarón Y ahorita Me están hablando Ya que empezamos Que la cuarentena Pasada El año pasado A esas alturas Ya estaba escaso El camarón Ahorita Como tienen todavía Bastante Suficiente Inventario El precio Sigue igual En cuanto A pescados Y mariscos En cuanto Al pollo Este Si hay incrementado Pero hay Influencias Este Diferentes Adversas Por ejemplo Ahorita Como somos Grandes importadores De pollo En México Este China Este Y Rusia Está comprando Mucho Ese producto A Estados Unidos Por tal motivo Hay escasez Hay demanda Esa es lo que ha subido Es la causa Por la cual ha subido En cuanto al pollo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Un ejemplo De superación De tenacidad Y de liderazgo Sin duda alguna Es la doctora Silvia Valles Su voz suave Contrasta con su Personalidad Segura y fuerte Profesionista Madre de dos hijos Y deportista De alto rendimiento Silvia Valles Pero yo creo que Si hay que aprovechar Nosotros Esas oportunidades Que se nos dan Darle honor A todas las mujeres Que anteriormente Nos abrieron las puertas Y que gracias a ellas Ahora nosotros Podemos tener Esos logros Y para nosotros Que ya los obtuvimos De alguna manera Es como una responsabilidad Ejercer nuestra profesión Laboratorista clínico Otras cualidades Y si bien Ustedes lo pueden ver Aquí en este hospital En este hospital La mayoría Somos mujeres En este hospital Los puestos Como el doctor Lo mencionaba Los puestos De toma de decisiones De jefatura Los ocupamos En su mayoría Mujeres La directora Del Banco de Sangre Recordó que Cuando empezó A desarrollarse Profesionalmente La mayoría Del personal Eran hombres Con más experiencia Y conocimientos Por lo que Su estrategia Desde entonces Y que recomienda A los jóvenes Es ser responsable Disciplinado Y hacer el trabajo Con calidad Y fue muy difícil Pero en mi caso Como lo comentaba Ahorita El conocimiento Te empoderó Entonces No había que pelear Porque no era Una cosa de peleas Sino simplemente De conocimiento Y cuando Tú tienes Cuando tú sabes Lo que estás haciendo Tú realmente Te preparaste Para algo Y tienes el conocimiento No te sientes débil Te sientes fuerte Entonces A lo que Yo les quiero decir A las jóvenes Que están emprendiendo Ahorita Para su vida profesional Pues sí A lo mejor Batallas Sobre todo En un mundo Que es liderado Por hombres Pero cuando Tú realmente Sabes ejercer Tu profesión Si realmente Eres responsable Eres disciplinada Llegas temprano Trabajas bien Haces con calidad Las cosas Deportista Al torneamiento Al participar En varios ultramaratones Maratones Triatleta Y competidora En ciclismo De ruta y montaña Valles 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 Vázquez Consideró Que el deporte Debe ser visto Como una fuente De enseñanza Y no solo Como una distracción El deporte Te enseña muchas cosas Que a lo mejor No lo vemos Te enseña disciplina Constancia Tener una meta Y lograr Hacer esa meta Y no dejar las cosas A medias Te enseña trabajo En equipo Te enseña a negociar Son muchas cosas Que a lo mejor Debemos de fomentar En los niños Y no ver el deporte Como la distracción Para que no estén Aburridos Con imágenes De edición de Víctor Paralelo Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Tres minutos A las nueve Veintiocho grados Celsius En la ciudad Para el día de hoy Se pronostica Un descenso En la temperatura A los dieciocho Grados Celsius En el transcurso De esta noche Con el cielo Parcialmente nublado Y vientos Que van de los veinte A los cuarenta Kilómetros por hora Para el día de mañana Viércoles La temperatura máxima En los treinta y dos Grados Celsius Mínima en los diecinueve También para el día jueves Mínima de diecinueve Máxima en los treinta y uno Con veinte por ciento De probabilidades de lluvia Para el día viernes La temperatura máxima En los veintiocho grados Celsius Mínima en los diecisiete Cuarenta por ciento De probabilidades de lluvia Y ya para el sábado Y domingo La temperatura máxima Entre los treinta y uno Y treinta y cuatro Grados Celsius Mínima dieciocho Y dieciséis grados Celsius Ya sin probabilidades De lluvia Recuerden que el día de mañana Tenemos una cita nuevamente En punto de las ocho De la noche Mi nombre es Santo Y fue un placer Acompañarte el día de hoy La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Dos a las nueve Nos vamos Gracias por su atención Anto Amaro Y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que tenga usted Muy buenas noches Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Última